¡No te dejes! ¡Queben, no te dejes! ¡Queben, no te dejes! ¡Queben, no te dejes! Que tiene foto de los graves ¡Que te tiene foto de los graves! ¡Mira foto! ¡Uy, no, no! ¡No! ¡Moooo! ¡Poca abajo! ¡Uy, sácatelo! ¡Eso! ¡Inmovilízalo! ¡Bájalo! ¡Mio! ¡Eso es! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Imbabilita! ¡Tíralo! ¡No! ¡Maldita seca! ¡Maldita seca! ¡No! ¡No! ¡Ya te loco! ¡Braya, no te metas en el medio con él! ¡Ale, caben! ¡Yo voy a ti! ¡Uy! ¡Cógelo! ¡Ay! ¡Lo jodió! ¡No, no! ¡Con las piernas! ¡No! ¡No, no! Ahora ya lo grito, se lo agajó la pierna. Eso fue lo que perdió, porque no puede agajar piernas. ¡No! ¡Y la pelea la perdió porque no puede agajar piernas! ¿Quién? ¡El Nene! ¡Carlo! El que agajó piernas fue el otro! ¡No, no me digas ya! ¡Que Kevin tiene un punto! ¡El Nene no tiene ninguno! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Lo dieron a Kevin! ¡Eis cierto! ¡Que brebe, Kevin! ¡Sácatelo! ¡Vio, yo, yo! ¡Cirralo! ¡Dale! ¡Círalo! ¡Cirrace, parace! ¡Eso! ¡Cube ya Kevin! ¡Mesa, pónate de ahí! El punto lo tenía, lo tenía! ¡Dale, dale! ¡Cube, dale, dale! ¡Párate! 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 Lo que van a estar haciendo de nada, que Kevin está espojonado. ¡Kevin, no te dejes! ¡Eso es! ¡Pinchalo! 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 ¡Kevin! ¡Pinchalo! ¡No te dejes! ¡Pátrás! ¡Pinchalo! ¡Pinchalo! ¡Kevin, cheven! ¡No te dejes! ¡Ahora! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, buracaso! Bryan, tiene que traerme las baterías. Está dentro de la borsa Búscamela, que se está quedando sin batería. ¡Ajégratelo, Kevin! ¡Ajégratelo! Perdió la pelea. El nene la perdió porque dos veces le agajó las piernas a... Pero los dos tienen puntos. Pero está bien, pero él le agajó las piernas, perdió la pelea. Él no puede agajar por piernas, él fue a agajarlo por las piernas para tumbarlo. Ganó Kevin. ¡Uy, Dios mío, dale! ¡Acomódatelo así, rápido! Ganó Kevin. ¡Ay, Dios mío, se me están casando las manos! ¡Párala, maligna, párala! Porque si no lo está perdiándola, para. ¡Ay, ya, déjalo seguirla así! ¡Berry! Voy a pararla para después que empiece y después no lo coja. ¡Bájalo! ¡Qué es una huella por aquí! ¡Ya hay que dos baterías! ¡No me traigas el paquete, Donnie! ¡Vaya, dos baterías! Está bien, monta. ¡Muy bien! Hay que cambiar la batería. ¿Qué pasa? ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Sí, movilízalo! ¡Qué hombre! ¡Dios mío! ¡Puelo, pincialo! ¡Pincialo! La tiene fuerza también. Dios mío. ¡Dale, dale, dale! ¡Pulsa, Kevin! ¡Para atrás! ¡Oh, Dios mío! ¡A ¡Dale! ¡Pínzalo! ¡Pínzalo! Ahí no pueden.